esto va para youtube si voy a soltar esto vamos a hacer una clase de matas de cadera oh shit oh shit el fosetal y ahora esta aca aci de la que no iba a caer esto esta aca mi gente nos vamos a matar aqui o viste si pasa algo de mal o viste esto esta flojo aci de la que esta aca aci de la que esta aca oh 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 vamos para otro lado oh 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 Esto es increíble. Esto es increíble. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!